Las esculturas del Parque Germán Grijalva, que generaron polémica en la anterior administración municipal, serán reubicadas por una recomendación de la Contraloría General del Estado. En reuniones que hemos tenido ya con la Junta Parroquial de San Antonio, con los artistas involucrados, con los artistas de Inbabura y con la comunidad, buscar una solución que respetando al artista, permita llevar a cabo la recomendación de Contraloría. Ya que anteriormente existió un grupo de ciudadanos y barreños, que no estuvieron de acuerdo que se ubique estas esculturas en dicho sitio. Nosotros veíamos que existía una afección psicológica, una afección física, y hasta podríamos decir cultural, porque esas esculturas no nos identifican en cuanto a su vestimenta, de la linda gente, de las mujeres, de la esperanza. En la cuestión, por ejemplo, los autores deberían hacer una verdadera investigación, no hacer arte por arte. Por ello, las esculturas serán reubicadas en otro lugar, tomando en cuenta que serán reemplazadas por otras figuras. Hay que buscar el sitio, hay que adecuar el sitio, hay que buscar qué poner en las pedestales que están. Tenemos un par de estatuas que estamos ya habilitándolas, estamos restaurándolas. La de Juan Montalvo, que fue reubicada y está embodegada. La de Víctor Manuel Peña Herrera, que también estaba embodegada. Los monumentos deben estar muy bien especificados en la Casa de la Cultura. Hay centros, hay fundaciones de cultura donde deberían estar. Llenemos a nuestra ciudad con nuestra identidad propia, que tengan jardines hermosos, que tengan también algunas esculturas, pero con otros motivos. Por lo que nos explica que las esculturas no pertenecen a la historia ecuatoriana. Peor aún, a la Ibarreña. Estas esculturas eran realmente de un museo de China, que se las hicieron antes de la Revolución de China, donde fue un horror. Entonces, eso traerlo acá, copiarlo acá y solamente cambiando los rasgos de sus ojos o parte de los kimonos, ponerles en faldas, yo creo que eso no es arte. En ese sentido, esperan tener una representación de la verdadera cultura e identidad de la ciudad blanca. Nunca más al maltrato infantil, nunca más al alcoholismo. De manera que la creación escultórica sirva a la ciudadanía. Eso no es turismo, eso no es identidad cultural. Y más aún cuando está afectando también en cinco artículos del Código de la Niñez y Adolescencia.